La economía es un juego y nosotros tenemos que aprender a jugar ese juego y a través de un vehículo económico. ¿Vehículo económico como cuál? Construir un negocio, construir una organización, tener un negocio propio, invertir, ahorrar, todo lo que tenga el potencial de generarnos ingresos pasivos o de generarnos ingresos residuales. El dinero no es lo que te vuelve rico, porque si fuera así, los hijos de los ricos no dilapidarían las fortunas y la gente que gana la lotería no perdería todo lo que ganan en la lotería. El dinero no es la clave, la clave es la mentalidad que tengas desarrollada para gestionar eso. Por eso, existen dos problemas de tipo financiero, importantes. El primero de ellos es no tener dinero y el segundo es tenerlo. Son dos problemas. Dos tipos de problemas financieros, tener dinero y no tenerlo. Son dos problemas. ¿Por qué? Porque el que no tiene dinero, tiene un problema, no lo tiene. No tiene para comer, no tiene para pagar el alquiler, no tiene para vivir más cómodamente. Eso es un problema. ¿Qué tiene que hacer él? Aprender cómo resolver ese problema. ¿Cuál es el problema de una persona rica? ¿Cómo administrar su imperio? ¿Cómo administrar su imperio? Todos tenemos un imperio personal y no lo sabemos administrar. No lo sabemos. Tenemos que... Pero la clave aquí es resolver un problema. La vida es un problema. La vida es un problema. Rico es el que se vuelve experto en resolver problemas. Problemas. La vida es un problema. La mayoría de la gente vino al mundo a llorar. Volvámonos expertos en vender pañuelos. Si todo el mundo vino a llorar, ¿qué tal nosotros vendiendo pañuelos? Nos volvamos ricos. Tenemos que resolver problemas. Tener dinero es un problema, no tenerlo también. Bien, escojamos cuál queremos tener. ¿Cuál de esos problemas queremos tener? La clave es aprender a... ¿Cuál problema estás resolviendo tú? Y ahora, voy un paso más allá. Únicamente le resuelves los problemas al jefe o al dueño de tu empresa o se los resuelves a miles de personas. O a millones. Eso significa construir un imperio. Cuando trabajas para una sola persona, es como si fueras una empresa y tuvieras un solo cliente. Dependes de un solo cliente. Por lo tanto, tu prosperidad depende de lo que ese cliente te quiera pagar y de lo que ese cliente quiera hacer contigo. Eso pasa cuando eres un empleado. Tu jefe o el dueño de la empresa es tu único cliente. Estás en oferta. Cuando tienes... Cuando satisfaces a miles de personas o a millones, te pones en demanda. Te pones en demanda porque los estás afectando a miles o a millones de personas. Estás resolviendo los problemas de miles o de millones de personas. Estás construyendo un imperio. Y un imperio en la era de la información se construye con nada. Y yo lo voy a decir aquí sinceramente. 2012, 2013 no pasaba nada. 2003, primer semestre de 2013 con Experian no pasaba nada. Yo le seguía dando y dando. Entre más difícil era, más lo hacía. Más duro trabajaba. Entonces yo hace poco escuchaba decir a alguien, Si te cansas, trabaja. Si te aburres, trabaja. Si criticas, trabaja. Pero siempre mantente trabajando. Siempre. Mejor aún si es en la dirección de esa meta. Pero en Experian nadie llamaba, nadie escribía, nadie compraba. Y yo seguía. Ya estábamos en junio del 2013. Y hasta que yo decidí hacer unos cambios. En un año y medio, 120 seguidores en YouTube. En un año y medio. Desde junio del 2013. Y ahora ya voy a llegar a 6.000. Y entre YouTube, Facebook y Twitter, ya casi son 10.000. Pero esto no, bueno. Hay un crecimiento. Porque hay gente que, hace poco alguien me dice, Pero mira, hay personas que tienen un millón de seguidores, Tú tienes 6.000. Entonces yo le digo, es que eso no importa. Tú estás viendo el hoy. Yo estoy pensando en lo que va a ser mañana. Es diferente. Porque tú te reflejas, tú te fijas en el problema. El problema cuál es, que son 6.000. Yo estoy fijándome en el sueño, que sea un millón, 10 millones de personas, seguidores. Si yo te estoy diciendo que en junio del año 2013 eran 120. Y ahora en mayo del año 2015 ya vamos a llegar a 6.000 en YouTube. Fíjate en la potencialidad de eso. Entonces, ¿dónde estaremos en diciembre? En 20.000. Entonces, ¿cómo cerraremos 2016? En 100.000. Y entonces el 2017 en un millón. Y en el 2018 en 10 millones. Un imperio. Un imperio. Es un imperio. ¿Construido con qué? Con información. No capital. No empleados. No infraestructura. Porque la teoría general dice que para construir un negocio debemos alquilar un local, pagar empleados y hacer todo eso. Error. Porque estamos en la era de la información. Y en la era de la información se construyen imperios. Si ustedes se lo piensan, los nuevos ricos son los de la era del Internet. ¿Por qué? Porque el Internet maneja algo espectacular que se llama la ley de la duplicación. Que tú trabajes hoy y que eso perdure por siempre. Lo que tú hagas hoy no lo tengas que repetir mañana. Que lo que tú hagas hoy no sirva para afectar a 10 personas, sino a miles de seres humanos. O a millones. Por ejemplo, aquí estamos grabando un seminario que se llama Libertad Financiera y Finanzas Personales. Hay un esfuerzo grande que es prepararlo. Alquilar esto. Cuadrar todo esto. Todo hacer. Invitarlos. Todo esto. Y también un esfuerzo intelectual para transmitir una idea. Pero una vez. Porque ese seminario yo no lo voy a volver a hacer. Este seminario se va a editar y se va a producir y se va a ubicar como un producto digital en mi página web. ¿Cuántas veces se va a duplicar eso en el tiempo mientras Internet exista? Fíjense que yo tengo un seminario que ha sido muy exitoso que se llama ¿Cómo invertir en el mercado Forex? Tiene un valor de 189 euros. Adivinen cuántas veces se ha vendido. Cualquier número. 255 veces. Multipliquen. ¿Cuántas veces trabajé para producirlo? Unita. Unita. Una vez. Tienes que trabajar hoy de tal forma que no tengas que volver a trabajar nunca. Tienes que trabajar hoy de tal forma que no tengas que volver a trabajar nunca. Tienes que trabajar hoy de tal forma que no tengas que volver a trabajar nunca. Tienes que trabajar hoy de tal forma que no tengas que volver a trabajar nunca. Tienes que trabajar hoy de tal forma que no tengas que volver a trabajar. Tienes que trabajar hoy de tal forma que no tengas que volver a trabajar. Tienes que trabajar hoy de tal forma que no tengas que volver a trabajar. Tienes que trabajar hoy de tal forma que no tengas que volver a trabajar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.